El 25 de agosto comienza una nueva edición del Green Film Fest. ¿Qué es esto? Es un festival de cine con el cine del mundo que tiene como temática fundamental precisamente en sus películas, el mantenimiento de la ecología, lo que tiene que ver con el mantenimiento de nuestro planeta, de los seres vivos de nuestro planeta. Así se van a estar proyectando del 25 al 31 de agosto en Cinemark Palermo, una sola sede, películas como Wasteland, un documental brasileño del 2010 en el cual uno de los más importantes artistas contemporáneos brasileños va al mayor basural del mundo que queda en las afueras del río de Janeiro. Ahí estamos viendo imágenes mostrándote cómo vive la gente que vive a través de este basural. También se van a estar proyectando The Cove, una película que desde que apareció o que se pudo ver en YouTube ha sido vista por decenas, diría cientos de miles de personas y tiene que ver con una matanza de delfines que se hace anualmente en Japón. Una película realmente estremecedora. Ese documental que además ganó el Oscar 2010 a Mejor Documental y que muestra cómo miles de ballenas son asesinadas a palazos. Realmente algo increíble, supuestamente, o Japón al menos lo ampara como un tema cultural. Así es como se van a estar viendo distintos documentales que tienen que ver, repito, con temas ecológicos. Una muy buena oportunidad para conocerlos del 25 al 31 de agosto en Cinemark Palermo. Gracias.